Y que hola, ¿cómo va tu novia? ¿Cómo estás? Ah, pues bien. Creo que está en CrossFit ahorita. En CrossFit, ah, muy bien. Pero, digo, es muy inusual que tú me preguntes algo así que... Ni tanto, ni tanto. Debería de ser normal. ¿Y ya cuánto tiempo llevas con ella, me dijiste? Pues seis años. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Carla, me parece. Creo que la vi la otra vez con otro chico. Seguramente salía con alguno de sus amigos. Pues quién sabe. Yo los vi muy apegados. No, ¿sabes qué? ¿En qué te basas para decir eso? ¿Tienes evidencia? Pues algunas fotos por aquí. Te las enseñaría, pero la verdad me da pereza. Mira, a mí me vale m*** si te da pereza o yo no sé en qué estés pensando. No estés jugando conmigo. Tranquilo, tranquilo ya. Relájate. Te voy a romper la m***, por pinche hablador. No, 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 tranquilo. No, sí, güey. Tranquilo. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a la playa y te caíste de repente en la arena? Sí. Ok. Bueno, el motivo de esta llamada fue porque me acosté con tu novia, Carla. Oye, compa, ¿qué crees? La razón por la que te cité hoy fue porque me acosté con tu chica. ¿Qué c*** nos hiciste, cabrón? Me acosté con tu chica. No m***s, qué p*** de madre, güey. ¿Qué crees? ¿Por la razón por la que te cité hoy? Fue porque me acosté con tu morra, Carla. Carla, ¿mi vieja, güey? Sí. No m***s, güey. Sin rodeos te voy a decir algo. Ajá. Me acosté con tu novio. ¿Cómo? No creo que quieras saber cómo. A ver. ¿Qué? No. Me estás mintiendo. O sea... No sé cómo decírtelo, me... Creo que me acosté con ella. Ajá. Sí se llama Erika, ¿no? Sí. Erika, sí. Sí, pero... Está bien. Me acosté con ella. Ay, qué p*** de madre, cabrón. No la ch***es, güey. ¿Por qué hiciste eso, güey? Voy a ir al grano. Me acosté con tu novio. ¿Cómo? ¿Tú? ¿No? Me acosté con tu ex. Con tu novio. Creo que no estás entendiendo lo que me quieres decir. Dime, dime, ¿qué quieres decir? Me acosté con tu novio ayer. Me acosté con tu novio. ¿Qué? ¿Te acostaste con mi novio? Sí. No, es que no lo puedo creer. ¿Cómo te vas a acostar con él? Pues, lo que pasa es que quería decirte que me acosté con tu novio. No. No. ¿Qué dijiste? No. Iré al grano. No, acosté con tu novio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga, no? Qué pobre madre. La neta, la neta, güey. Esa no es banda, güey. La banda no se respeta. La banda cuida a la banda, güey. Así de... Te lo digo, carnal. Tienes un... Güey. Porque la verdad, si no me hubieras dicho esto, yo no sé cómo decirte que... Ay. Creí que era fiel. No. Lo sabía. Sabía que no era suficiente para él. Fue algo inesperado, pero... Este... ¿Eso no pasó? No. ¡No es cierto! Eso no pasó. Sí, sí pasó. Mira, ¿sabes qué? En tu vida quiero que vuelvas a buscarme. ¿Sí? Yo mejor me voy de aquí. Hola, players. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como ven, este es el nuevo equipo de Herrera Play. Él ya estaba. Pero ellos son los nuevos. Sus nombres, por favor. Rivas. Patricio. Cristina. Almir. Ilse. Y Selena. Y su servidor, Alex Herrera. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau, chau! Amarillo.